Hoy estaremos también incursionando en el mundo del teatro. Les invitamos a conocer los entretelones de esta obra deliciosamente grosera que se estrena la próxima semana, que cuenta con la dirección y la creación de la obra de Gerardo Vivanco. Les invito a disfrutarlos en familia. ¡Gracias! Gerardo, me gustaría empezar hablando un poco de cómo nace una obra. Una obra, desde el punto de vista de escritor, surge a partir de, en mi caso, de varios momentos de inspiración o poder haber elementos o situaciones que me hagan inspirar para escribir sobre tal personaje. O como en el caso de esta obra que hay, o existe uno de los personajes que está basado en una persona que no voy a decir quién es y que va a estar presente el día del estreno. Una persona real. O sea que hay una persona real que tiene ciertas características... Exacto, que se adecua al personaje, a uno de los personajes de la obra. ¿Y ella sabe que va a estar...? Sí, 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 lo sabe. Lo sabe y está muy contenta. Y esa persona conoció a quién va a ser su intérprete y, bueno, está. Hubo muy buena onda. ¿Y en este caso, cuáles son los elementos de esa persona que te invitaron a crear una obra? Ciertas expresiones, ciertos sucesos, que valga la redundancia, le han sucedido. Y ciertas costumbres, ¿por qué no?, de esa persona, ¿no? Muy divertidas, por cierto, porque aparte es una persona muy divertida. Bueno, podemos entonces contarle a nuestros amigos de qué obra estamos hablando, o sea, cuál es el... La obra. La obra se llama Deliciosamente groseras. Es una obra, como yo la titulé, es un delirio. O sea, no nos sigue en realidad ninguna, como diría acá el amigo Carneval, y una estructura aristotélica propiamente del teatro. Es una obra muy cómica y, bueno, es una obra pensada más bien para adultos, ¿no? Es una obra para adultos. Pero muy divertida. Muy divertida. Bueno, ¿podemos contar algo de los personajes, algo del tema que se va a desarrollar? El tema es un poco el tema amistad y enemistad. Es el tema infidelidad, es el tema, por decírtelo así, jugar con las personas. Es el tema... hay varios temas. Yo te decía en el principio, yo, amistad, enemistad, incluso se plantea eso, ¿no? Hasta qué punto son amigas, hasta qué punto son enemigas estas personas. Y, bueno, y con una sorpresa en el final, ¿no? Varias sorpresas, pero sobre todo una sorpresa en el final. ¿Es una obra abierta, el final es abierto, o es una obra con un final cerrado determinado? No, se podría decir que es una obra abierta, que va a dejar que pensar a la gente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay un objetivo único o varía según el momento al plantearse la realización de la obra? No, va variando también, ¿no? Y los personajes van variando y los personajes van cambiando hasta por momentos llegarte vos como espectadora a cuestionarte, bueno, ¿cómo? ¿Qué estamos hablando justamente de eso? ¿Eran enemigas? ¿Son amigas? ¿Qué es lo que pasa? Te dejan varias interrogantes. Más allá de toda esa situación jocosa, de la risa que provoca, te deja pensando varias cositas. Más allá de todas esas cosas. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y una amplia gama de productos congelados Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general Teléfono 2292-8554